Hola que tal amigos de Zona Franca, bienvenidos a Zona Deportes, aquí les presentamos toda la información de este fin de semana. La Liga MX tiene su gran final entre Pachuca y Toluca, que arranca este jueves con los dos equipos que no llegaban como favoritos a las semifinales. Los Tuzos, que cerraron de la mejor manera el torneo, despacharon a Rayados con goleada en el Global, venciendo en ambos duelos. Mientras que Toluca, con Nacho Ambriz al frente, venció apuradamente a las Águilas del América en el Global, tras igualar en la vuelta a uno en el Estadio Azteca. El juego definitivo será este domingo. La Fórmula 1 regresará este fin de semana al Autódromo Hermanos Rodríguez. Y bueno, el piloto que está en el ojo del huracán es el mexicano Sergio Checo Pérez, quien buscará un triunfo histórico, después de que Red Bull se consagrara campeón de escudería la semana pasada y que Max Merstappen consiguiera una victoria más. Así, todos están esperando que Checo Pérez pueda llevarse una victoria en el Gran Premio de México. Las Abejas de León lideran la gran final de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, dos juegos contra cero ante Astros de Jalisco, que no han podido encontrar la llave para poder vencer al equipo de León. Este fin de semana se jugarán tres partidos en el Domo de la Feria. El primero será el jueves, el segundo el viernes y en caso de ser necesario se estaría jugando uno más el domingo. Recordemos que para ganar el campeonato hay que ganar cuatro de siete partidos. Quedó definido el Clásico de Otoño en las Ligas Mayores. Los Astros de Houston llegaron venciendo a los Yankees de Nueva York, mientras que los Phillies de Filadelfia regresan después de diez años venciendo al equipo de San Diego. Pues ahí está, estaremos pendientes de todo lo que ocurre en la gran final del fútbol mexicano y también estaremos siguiendo a lo que hacen todos los equipos guanajuatenses a nivel nacional. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! ¡Gracias!